No las conozco yo en España, por que me corrija alguien si me equivoco. Y ahí vemos, campeón nacional en el 97. Con una anterior participación en el Giro Italia, José Joaquín Castellblanco. En aquel mes tuvo dos temporadas, 95 y 96, luego en el 97 y 98 pasó al equipo filial, donde ganó la Vuelta a Colombia. En esos dos años, en el Telecom Kelme, volvió al equipo Kelme en los años 99 y 2000. Acabó el Giro en el 2000 en el puesto 18, el Tour en el puesto 37 en el 99, la Vuelta en el puesto 15 en el 98. Ya hizo el Tour con el Kelme en el año 96, quedando en el puesto 71. Y el año pasado ya en Selle Italia Pacific, pues quedó el decimoquinto en el Giro. Y en Colombia ganó dos etapas en el Clásico RCN, siendo segundo en la General. Como los colombianos de hace muchos años, como los Parra, los Lucho Herrera, con mucho desarrollo. Y poca cadencia, todo lo contrario que Lance Armstrong, un Lance Armstrong que está corriendo el midi libre. El equipo Pius Postal allí con Chechu Rubiera, con Roberto Eras, un equipo con varios de los corredores que estarán en el Tour. Ayer jornada con abanicos y siempre delante, ahí vemos como cazan ya Castellblanco. Tuvo cortes al principio de la etapa por los abanicos, al final el sprint bajo la lluvia, peligroso. Y el australiano Baden Cook, que ganó, por lo tanto, doble victoria australiana ayer. En el Giro y en el midi libre. Y casi se cae, apretándose la zapatilla, José Joaquín Castellblanco. Ahí vemos uno sentado y más ligero de desarrollo, el otro de pie y más atrancado. Está haciendo daño este puerto, eh. Están subiendo con plato, no es un puerto para subir con plato grande. Y como siempre se dice, lo importante tampoco es la pendiente o la dureza, sino la velocidad a la que van los corredores. Y hoy, por lo que hemos visto, ya han ido más rápido que otras etapas. Ha ido más lucha. Y estos corredores, yo creo que les queda muy poquito tiempo para seguir. Vamos a ver si lo hace de nuevo. Se ha tocado ahí, se ha quitado el sudor. Casi se ha sonado a la nariz, pero bueno, pasa ahora Sampieri. No se acaba de quitar. Y atención, que ahora sí que ya se mueve. Demasiado lejos, creo yo, el mexicano. Pero ahí le tienen. Ha preferido arrancar desde ahí Julio Alberto Pérez. Y el ataque sí que es serio, con plato grande. Vamos a ver cuánto le dura la chispa del ataque inicial al manito. Que el año pasado ganó la etapa reina-Monteveluna. Paso por Doi. Por delante de Simoni y de Frigo. Bueno, llegó con Simoni, recordarán, y Frigo con 45 segundos. El día que cogió la malla rosa Francesco Simoni. Aunque Frigo no estaba todavía en competición. Pues ha conseguido una gran diferencia. En muy poquito tiempo, el mexicano que llevaba rato con ganas de atacar, siempre hay un cabeza de pelotón junto a los favoritos. Seguiría dice que estaba preparándose para lanzar ese ataque. Y ha cogido mucha diferencia. Vamos a ver si hay otro corredor que salta del pelotón y se une a él. Pues parece, Sabaliuskas. El hombre de Saeco ha saltado ahí con mucha fuerza, eh. Sabaliuskas, corredor también de gran clase, el lituano. Se consiguió victorias en España como aficionado con su equipo italiano. No sé, en teoría podías pensar que estaban con el encargo y la misión de tirar para su líder, de trabajar para su líder. Pero bueno, quizás se pueda considerar esta también otra forma de trabajar para Simoni, el irte hacia adelante y que sean otros equipos que tengan que tirar. Bueno, y ahora ha tocado Rikberg Brugge. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar el Belga. Pero al ser solo un puerto y no demasiado duro, también es bueno para corredores de fuerza. Vemos como Sabaliuskas también siendo escalador. Hombre de... De buena pierna, eh. No solo por lo alto, sino por lo fuerte. Fíjese que tobillo tiene. Uno de estos de gemelo finito, ¿no? Y tobillo de pajarito, de jilguero. Y a ver si de verdad ha atacado y la ventaja que ha sacado Rikberg Brugge ha sido un amago. Y están un poco perdidas las cámaras porque también ahora Radio Giro informa del ataque de Casagrande. Bueno, y ahora es Matzoleni el que ha dejado... Ah, no, ya van a cazar a... Ya han cazado a Julio Alberto Pérez, ha cazado a Sampieri. Pronto va a cazar a Matzoleni. Ahora ya sí subiendo para hacer kilómetros. El mexicano. El Sampieri el haber saltado ahora la rueda de este. Ya este que se vuelve a poner por encima de su límite y se vaya a quedar luego de manera más espectacular. Se ha atacado Casagrande. Como han informado en Radio Giro, tendríamos que tener imágenes. Es una situación importante de carrera, es el favorito. Y es el que puede romper el pelotón. Ahí está. Ahí está. Y Simoni cerca, ¿eh? Simoni, parece que es Andrea Noé, Evans que no debe andar mucho más lejos. También ahí con la tortilla metida. Este va con el plato grande, sí. Los profesionales se engañan y se creen que por meter el plato grande van a hacer más camino. Baja unas cuantas coronas hasta el 14 o el 15. Y no como ahora que tienes que quitar el plato, ¿no? Bueno, pues ahora es Simoni el que arranca. Verbrugge efectivamente tenía unos metros de ventaja. Y solo queda el mexicano entonces, me parece. Porque ya han cogido a los dos antiguos escapados. Ya están, ¿eh? Ya están los corredores importantes ahí. Ahí están los de Gerolsteiner, a Istavelli. Ahí está Juan Magárate. Un poco más atrás, K.D. Evans. Vale, Tor González. En lugar de arrancar y parar, prefirir ir a su ritmo y ahora remontar posiciones. Es K.D. Evans. Y Juan Magárate, espérate que igual arranca ahora, que es uno de los hombres... O por lo menos deseas. Va sobradísimo que esa grande. Escartini-Hebner perdiendo, pasando las canutas, pero lo que tiene que hacer Hebner es subir a su ritmo, no cebarse en los ataques, porque sabe que tiene un cómodo margen. Y con lo que queda, perder cuatro minutos se me antoja ya... No imposible, pero sí improbable. Nuevo tornante a la derecha ahora para Julio Alberto Pérez. Que no ha abierto mucho hueco. Nada. 12 segundos. Mira hacia el repaso ahí Casagrande antes de soltar un nuevo latigazo. Quedan muchísimos corredores ahí todavía. Pelichotti está ahí, escondido junto a Frigo. Otro hombre con opciones. Y nueva arrancada del hombre de Sela, Italia. Entre hispanoamericanos está el juego ahora mismo. Se mueve también ahí uno de Saeko. Bueno, pues ahí le tenemos, ¿eh? Vuelve a hacer los sabaliuscas. Van a coger al mexicano. Le da el relevo ahora el colombiano al mexicano. Y ahí le tienen. Parece como si se hubieran dejado cazar para volver a arrancar. Castellblanco y sabaliuscas. Ya es la segunda vez que lo hacen. Y eso no es muy habitual. Yo creo que hoy están jugando esa guerra secundaria. Mientras los líderes de la carrera se lancen sus ataques, son absorbidos. Pero mientras tengan un reposo en su guerra, como estamos viendo ahora que lo están atendiendo, ahí las imágenes de Simone y Casagrande. Héctor González. Bueno, y otra vez. Se han juntado los mismos. Ellos van a lo suyo. Tenían clara esa idea fija y lo están intentando uno de ellos otra vez y solo van a ser neutralizados si arrancan, eso digo, los favoritos. Seis kilómetros para la cabeza carrera. Bueno, queda algún repecho todavía duro en estos seis kilómetros finales. Pero lo más duro de verdad ya se ha pasado. Después de la exhibición el otro día de este hombre. Ha habido algunos repechos superiores al 10 y ahora queda alguno tal vez del 9. Y hay un parón claro aquí que beneficia a Hefner, por supuesto. A Hefner y a Brugge que está por delante que es un hombre quizás en la clasificación de los hombres más peligrosos y que hay que empezar a contar y a empezar a vivir esta clasificación sin contar con Hefner que se lo ha visto con los primeros problemas en la subida y por lo tanto esos tres minutos cincuenta que lleva a Hefner y a Slav Popovic habría que restar hoy y hacer la clasificación a partir de allí. Por lo tanto Verbrugge no estaría tan lejos del primero. Sí, ya son los hombres del FAS Aborto ahora los que bueno, tienen que trabajar un poquito no podían dejar ni pueden permitir que esa escapada que ese grupo que está en cabeza coja mucho tiempo y ahora tampoco tienen que intentar que Hefner se vaya se vaya quedando y no solo Hefner a través de las fuerzas de algunos de los hombres que están ahora mismo todavía en los primeros puestos de la clasificación general y como decía si le quitas a Hefner hay que ver quién es el que debe controlar la carrera entre los que están delante el más fuerte se ha visto que es Casa Grande y es el que tiene que asumir un poquito la responsabilidad él y su equipo por supuesto. Dos corredores escaladores típicos contra dos con planta de rodador pero que están subiendo muy bien hoy y ahora sí de nuevo punta de flecha en el pelotón con Fasa Bortolo en las primeras posiciones pero ninguno de los grandes favoritos pierde comba pero no estaría mal que la moto hiciese un repaso vamos a ver si lo hacen ahora Serguei Onchar es el que hace ahora de Gregario para sus jefes de filas capaz de llevar un buen ritmo en una ascensión de este tipo Serguei Onchar a ver si se produce la fusión entre los cuatro corredores de delante no están separados por mucho Wissabaliuskas que se queda se ha tenido que poner de pie no podía aguantar con ese desarrollo y Simoni la rueda de Onchar como va con el plato metido el tío ahí rompiendo la bici que barbaridad ha arrancado Simoni ha arrancado Simoni detrás Casagrande a su rueda y vamos a ver si eso rompe el pelotón este es un ataque ya serio pero Casagrande es sobradísimo salta con facilidad y ahí está Hamilton ahí está Rebelein ahí están Noé y Evans otro hombre de Hegelsteiner también en las primeras posiciones que podría ser tiene que ser Josh Totsning el austriaco ahí está efectivamente ahora ya sí que ha hecho daño este de que ha hecho daño y podría haber algún regrupamiento si hay parón pero ya se está separando el trigo de la paja ahora es que son 20 o 25 no se habrá ahí delante o más van despacito ahora ya Rui Verbrugge se está quedando absolutamente atrancado y recuerden Juli Alberto Pérez y José Joaquín Castellblanco el mexicano y el colombiano liderando la competición Sabaliuskas y Verbrugge que no han podido conectar con ellos Simoni Casagrande casando las canutas hay Hebner junto a Juanjo de los Ángeles pero bueno Hebner a su ritmo pues si pierde dos minutos bueno son yo creo que va a perder menos sobre todo porque por delante lo que están haciendo son subir este puerto con continuos ataques parones ataques entonces eso sí que beneficia a Hebner que él inteligentemente lo que está haciendo es subir a un ritmo constante y sin hacer esos calardes y esos casas este latigazo es serio también pues ahí se queda nuestro ahijado ¿no? el Popovich vale ahora ataca el mexicano por un lado de la carretera el colombiano que responde por el otro estos tirones también impiden que su ventaja vaya más tienen que subir a ritmo unos 25 corredores en el primer grupo perseguidor y atentos ahí al movimiento del equipo Alessio no se podían contener y ahí está Cauquioli ganador de dos etapas en el pasado Giro de Italia y ha salido con fuerza pero con un pedaleo ligero en ese teñido Cauquioli una gran victoria esta temporada en Aragón siendo bueno el único que sobrevivió de una escapada prácticamente de salida una llegada en alto ahí en Valdelinares cuatro queremos trasparar estos dos pero de subida son como mucho tres lo que pasa que la ventaja es mínima Cauquioli está a punto de cazarles este sí que ha sabido esperar su momento y algún otro que estará por ahí todavía escondido esperando una distancia más adecuada en Valdelinares pudiera ser uno de ellos Aitor González el que espera su su distancia bueno después de atacar dos veces ahora le toca trabajar Cauquioli en la general va a noveno un puesto detrás de Belli dos segundos detrás de Belli y doce segundos detrás de de Simoni recuerden que hay bonificación y va a llegar vamos a hacer aprieto un poquito ahora para adelantar al colombiano y a la vez al mexicano y justo va a coincidir con una zona un poquito más llana y eso permitirá que se suban de nuevo a su rueda a ver vamos en las curvas sea lisa luego se empina un poquito más en esta ascensión a Campitelo matesa este centro de vacaciones porque bueno en las estaciones de esquí no hay que llamarlas centro de recreo y de vacaciones porque no solo se utilizan para en invierno y nuevo latigazo de Gilberto Simoni y con qué facilidad sale Francesco Casa Grande Andrea Noé George Tosnin Cadellevans ahí está Sabaliuscas que ya se queda a ver si la moto pudiese hacer un barrido se ha enfilado muchísimo está también ahí Pelichotti que ahora no se va a mover estando por delante Cauquioli pero ya les van a cazar me parece que solo queda el mexicano que lleva unos cuantos kilómetros ahí con muy poquita ventaja sobre el pelotón pero incluso acabando ya la ascensión con la poca ventaja que lleva en el último kilómetro llano sin duda le cazarían ahí vemos metido entre las motos Scarponi sufriendo a rueda Onchar vemos a Fabio Saki y Juanjo de Los Ángeles el grupo del líder el grupo de Jens Hefner con David Ariochioni en su pequeñísimo cuadro y el mexicano que se pone a rueda pero seguro que lo vuelve a intentar se ha cortado delante hay poquitos corredores aquí Kade Levans Andrea Noé por parte de Mappé Simoni fortísimo abusando ahora mucho ahí de desarrollo vamos a ver que Kade Levans ahora, ahora lo va a hacer no, creía que se abría vamos a ver si lo hace o no pero es que se están echando para este lado de la carretera Simoni y Casa Grande cuando parecía que Kade Levans quería atacar está chillando silbando ahí el de la moto y a ver si aparece el australiano por ahí este grupo también con con Domínguez con Jens Hefner que no va a perder mucho está muy cerquita está muy cerquita Jens Hefner podría incluso no perder tiempo como estos no espabilen la verdad es que el tiempo que va a perder es mínimo porque él está subiendo todo el rato a su ritmo y lo está viendo constantemente o sea que se puede sentir tranquilo de poder ver delante ahora se vuelven a parar delante y este ahora les arranca en cuanto si está enlazando es porque cree que puede ganar la etapa en el tramo que sea un poco más lleno uy, qué parón hay aquí Hernandario Muñoz bueno, nuevo acelerón de Gilberto Simoni Casagrande y Evans y el sufrimiento que no el calvario creo yo todavía de Jens Hefner va sobradísimo Casagrande Evans, Julio Alberto Pérez Pellichotti estos dos son los hombres fuertes está claro y está el ataque continuado y sigue, y sigue, y sigue ahora ya reacciona en serio Pellichotti Aitor González sensacional Pietro Cauquioli que bien Aitor Aitor como no se le vayan estos es candidato a la victoria fíjate ahí se queda Hamilton y Sastre con él pues Hamilton un bluff no, un bluff no pero que no está tan fuerte como podría pensarse y ahí está regulando perfectamente Jens Hefner ya poniendo a funcionar la calculadora y Simoni con grinta pero le está poniendo en bandeja el triunfo de etapa a Francesco Casagrande le dice tira tú también que ya está bien que lo haga yo solito ya está Carlos Sastre tirando de Hamilton trabajando para el compañero para eso está aquí el avulense y sensacional ahí está Aitor González que bueno en caso de llegar con ellos también es otro corredor con opciones ya ha ganado una etapa en este giro de Italia y ahí está con ellos ya no hay corredores intercalados son los gallos de la carrera los que están liderando esta etapa Simoni, Casagrande, Aitor González Pietro Cauquioli que lo intentó en solitario bueno va sobradísimo Casagrande y Hefner recibiendo ahí la ayuda de un compañero del joventísimo Matías Kessler veíamos ahí un mape que era Chioni pero tiene que estar por delante ya se han quedado solos no ha podido seguir Aitor González vaya subida a latigazos que ha protagonizado Simoni pero Casagrande sobradísimo a ver si hay un desentendimiento entre ellos dos y Aitor González consigue empalmar Belli también de los dos hombres que veíamos ahora que se había quedado descolgado y ahora el que se tiene que enfadar es Simoni bueno porque no tira Casagrande tampoco puede permitir eso y va a latigazos todo el rato a ver si le da tiempo a Aitor González de empalmar en esa pianura ya no hay incluso una pequeña bajada que hay tiene 21 segundos de ventaja Casagrande sobre Simoni en la general y ahí venía un corredor a ver no, no son estos fans y ahí un grupo con Aitor González con Cauquioli con Frigo por supuesto con Cadel Evans con Cauquioli perdón con Peli Sotti hay un Coast vamos a ver Fernando Escartín no estaba en las primeras posiciones pero ha ido remontando cuidado por favor ya no contamos con Carchelli en este Giro de Italia pero aún seguro que hubiese estado aquí con estos y Frigo que ahora ya se pone a tirar hasta ahora había estado tapado en la ascensión y Darío Frigo seguido de Peli Sotti y vamos a ver si sigue ahí Aitor González o no ha explotado por culpa de haber tratado de seguir a los primeros y ahí vemos como sufriendo Jens Hefner no va a perder mucho más las ventajas están siendo mínimas no, están ahí mismo es un puerto que no tiene excesiva dureza la verdad y además este final que mira Escartín ese que estaba delante el Coast este que se veía desde la toma del helicóptero ahí están Aitor González y Escartín último kilómetro último kilómetro y yo creo que el candidato es Francesco Casagrande para conseguir su segunda victoria de etapa en el giro tras aquella de Abetone hace dos temporadas si llegan juntos cuatro segundos más por la bonificación a Gilberto Simoni y luego pues habrá que ver Eddie Mazzolini si, superará a Eddie Mazzolini superará también a Popovic y creo que se colocará segundo en la general Francesco Casagrande tras Jens Hefner pero bastante más cerca vaya viento ya está se están parando tiene un viento fortísimo en contra pero hay curvas recuerden el último kilómetro ahora les da de cara pero luego les puede dar de culo tienen esa curva a la derecha de más de 90 grados un minuto la van a sacar con mucho la malla rosa y eso contando la bonificación ya están ahí antes de la curva a la derecha y Aitor González demasiado optimista al principio y ahora ya con cámaras fijas bueno Casagrande con sangre fía mirando el esfuerzo de Cauquioli tirando ahí de Pelichotti Kadel Evans Hernandario Muñoz Castelblanco ya no es es Castelblanco el que vaya ahora esta es la última curva a la derecha y luego hay una más abierta una S hacia la izquierda y ya tiene que lanzarse Casagrande hombre va creo a ganar la etapa pero a base de chupar rueda pero bueno no es nada y le gana ahí está la arrancada de Casagrande tratará de superar por el interior a Gilberto Simoni y ahí está no se rinde Gilberto Simoni que sprint más bonito entre los dos precioso se lo merece Simoni si gana yo prefiero haberme equivocado y ganó me gusta haberme equivocado porque Simoni se lo ha merecido porque ha tirado mucho más y Pelichotti hace tercero que sprint más bonito en paralelo increíble la situación de Simoni después de haber estado tirando y con el viento que pegaba de cara el haber podido tener fuerzas y arrestos para en cuanto lo arranca Casagrande todavía demostrarse vamos a ver ahora lo importante es ese tiempo de Hefner que tampoco había se había descolgado y había quedado muy lejos y que pues justo va a mantener ese mayor una victoria emotiva ahí tiene que venir Hefner viene viene si viene viene Hefner y es la primera victoria de Simoni esta estación esta temporada tercero en la general del Giro de Trentino también tercero en una etapa y ahí en el grupo de Domínguez arranca el hombre de Lambucre y entra en ese grupo a 1-2 una de las bonificaciones bueno pues 1-12 le quita Simoni